Siguen invictos los Tigres, el equipo de Belko Paunovis venció, lo hizo de forma agónica, 1 por 0 el San Luis, hasta el último momento, en el último suspiro, ¿cómo estás Jaime Amar? ¿Qué te parecieron estos Tigres que sufrieron? Se quedaron con 10 hombres, pero sacaron el partido. ¿Qué tal Juan Carlos, amigos de cancha? Sí, creo que un partido difícil de digerir, difícil de analizar quizás, porque muy temprano, al minuto 32 se queda Tigres con uno menos, la expulsión de Juan Bruneta. Pero creo que si algo caracteriza a Tigres, y parece que no va a ser diferente en la era de Belko Paunovis, es la garra, el empuje, el ir al frente, tiene jugadores que sacan la casta, lo demostraron, y uno de ellos es Fernando Gorriarán, que de menos viene a mucho más, parece que es una versión más cerca de lo que quería Tigres en su contratación. Lo demostró en la jornada anterior en Ceú, con un golazo, ahora lo vuelve a hacer, una jugada que se saca Lainez ahí de la chistera, consigue una falta, se hacen dos toques, y de ahí viene el gol de Gorriarán, con unos Tigres que como lo decía Jaime, se complicaron la existencia por culpa de Juan Bruneta, el argentino se va expulsado, pasada la media hora, y ahí estos Tigres condicionan su ataque, empiezan a replegarse un poquito, conscientes de que el San Luis podría hacerles daño con esa superioridad numérica, pero bueno, cuando no hay fútbol, el corazón también juega, y como bien lo decía Jaime, exactamente este Gorri, es al Gorri que contrataron, es al Gorri que quieren, y está encendido el jugador uruguayo, por ahora los Tigres son súper líderes, Jaime. Claro, y a ver, Tigres no juega espectacular, ni mucho menos, pero también hay que tener en cuenta que Gignac por ahí intentó, Antuna también tuvo algunos par de desbordes, la banca que tiene Tigres es impresionante, sin duda alguna, pero al final lo que cuenta son los goles, y Tigres los está metiendo para seguir invicto, para ir de líder momentáneo en la tabla, falta lo que haga Cruz Azul, pero bueno, ahí van los Tigres de Paula. No se pierda la cobertura del fútbol regiomontano en todas las plataformas de cancha del periódico El Norte.